hola amigos bienvenidos a mi canal jose pero como pueden ver tengo esta pedazo de skin en mi lobby de mi cuenta principal como pueden ver bueno ahorita voy a poner el clip esto lo estoy grabando el jueves 26 de junio lo voy a subir tal vez el 7 de junio no lo voy a subir como el 8 o el 9 porque mañana tengo que subir jugando contra a nivel máximo ahorita lo que vamos a estar haciendo es jugando con esta pedazo de skin que está muy guapa o sea estoy viendo cada detalle que tiene la pistola me estoy dando cuenta de que es el cuento de la chuveza está muy guapa como pueden ver está bucleada en el lobby pues no se ve lauri no se ve la lauri creo que está larry lauri si el que se mira larry ahorita le voy a poner el clip donde me tocó en el primero pero en el primero esta drop competitiva mirá a en play nice everyone you're the fun guy way nice everyone y ahora si pasamos con las partidas la skin está muy guapa tío se miren la partida y miren los básicos que los básicos son gotes está muy guapo vale aquí vamos a intentar de matar con el rufs perdón si no se mira porque aquí ya tengo un cartelito donde dice suscríbete pero bueno la verdad si no me llevo el estelar no sé por qué no es pesado no te vas a hacer a los de los tres bro ya mataron al rufs ya le damos un tiro y tenemos al ar y lo voy a gira en la segunda ronda obviamente en esta ronda tenemos que ganar a ver no creo creo que vamos a cambiar la verdad porque pues no creo que harían muchos muchos clones muchas ultis vamos a decir laurie y laurie no vamos a cargar muchos laurie entonces pues no voy a poder enseñar todo lo de estas y porque la multista bastante guapa siguiente partida pueden ver las y la esquina está bastante guapa y pueden ver el pin pero no me gusta que están siendo las partidas y no quedó muy corta si estamos reventada y tal pero haciendo demasiado corte los creo que voy a cambiar una de gemas y palo tal vez y vamos a estar juan la verdad es que hoy no había mapas en que casi no había mapas para las y laurie el día de hoy la verdad no le matamos a este paciente fácil bastante y tiramos el pin tiene una suerte que me ha tocado y de motra en la temporada anterior que si no han visto ese vídeo vayanlo a ver y ahorita me acaba de tocar la re laurie bueno glitch creo que se llama que es así como lo matamos bien partida bastante rápida vamos con otra página ahora sí estamos en otra página más creo que ahora sí poder traerles partida mejor y de calidad donde si se puede vale aquí vamos estamos empezando a reventar bastante que pesada la ayuda de esta trágate micro grande pero más desde que laurie ahora es bastante basura la verdad no tiene casi vida y no sé casi daño y no te carga casi último pero si sabe jugar un buen larry se va a jugar bastante bien este brawler es corte a ver aquí vamos a intentar lo que vamos a intentar es cargar bastantes clones y tirarlos no no en internet no pero por favor esperen voy a mover el teléfono tal vez el intestino yendo mal el audio ahí estamos y eso está agua estos querían como que jugar trigo trigo plateado pero como que como que una del equipo no 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 se puso el cuento dorado tío ay no dios mío pero bueno no nos roban las gemas rosa mata la pillan hecho yo no soy de los team que rosa cargue las gemas pero bueno lo que haya la verdad y disparamos ahí están los desgraciados rápido y les tiramos a laurie perdón que hizo un mini corte la verdad y ahí estamos bien el lag no me está ayudando mucho pero bueno 7 6 5 4 3 2 1 no hay manera que nos remonte por favor y ostras casi muere la dnp siguiente partida en esta partida estamos con un león y un bayon el bayon no me convence mucho león un poco más pero bueno vamos a intentar de ganarla la verdad bastante gg algo que les quería decir es que de todas maneras les estaré trayendo un ahorita les estaré trayendo todo lo de la nueva temporada etcétera las nuevas skins el vuelvo al paz todo pero algo que les quiero decir es que les estaré trayendo también lo de mis 5 mejores favoritos creo que son de legendarios les estaré trayendo las mejores 6 hipercargas y las peores 6 hipercargas etcétera ok vale aquí vamos a reventar bastante que empezamos a fricotillo y otra cosa es que si se pueden suscribir para llegar a los cuatrocientos cincuenta suscriptores que recuerden que tenemos dos paquetes de gemas en sorteo si logramos llegar a esa fecha de los suscriptores dios mío dios me reventó bro dios mío me deshizo tío creo que voy a alargar un poco la fecha mejor a el 25 de junio creo que que si llegamos eso va a ser la verdad porque la verdad quiero sortear esos dos paquetes de gemas pero eso será si sigamos la verdad me gustaría bastante llegar para que mi compañero muere pero bueno aquí me cubre un poco con la uri no me hizo nada de daño la leyendo sin querer se comió todo el daño mi pobre clon tío como les digo suscríbase a mi canal principal y a mi canal secundario les iba a decir jose moviclips pero este canal pues no entiendo qué pasó pero como que me eliminaron o algo así no sé por qué es y ahora pues suscríbase a mi canal jose pelis ahí subiré películas yo sé que ahorita estaba bastante inactivo pero estaré subiendo películas que no tengan derechos de autonomía por el estilo para que pues don youtube no se enoja la verdad porque no quiero que me vuelven a quitar mi canal vale les tenemos esto en serio no me mata bien esta broma que como les dije la uri casi no tiene daño bro que por cierto en youtube estudio ya me metí y ya llegamos a los 40 40 mil vistas les agradezco bastante la verdad nunca pensé llegar a los 40 mil vistas vale cuidado con la rosa está bastante está muy guapa esta skin no pueden decir que no este skin es goto así que no te ha tocado tal vez por eso estás un poco resentido pero pero tienes que admitir las cosas que está gorda también me hubiera tocado es muy bueno por cierto ahora estaré haciendo una como miniseries de subiendo a mítico mítico 3 estaré subiendo ahorita apri perdón la primera parte vamos a estar jugando partidas hasta subir a plata uno creo yo después a después a llegando a oro 3 después llegando a y como se llama el diamante 2 después a mítico 1 y a mítico 2 a mítico 3 pero estaré subiendo bastantes partidas y me pueden ver bastante a jugar pero las que yo juego y tal son los mejores que yo siento para mi opinión para jugar competitivo mayormente si estás en mi rango si estás en legendario el maestro pues ahí ya necesitaré un poco más pero si no está bastante vale vamos a jugar dupli tanque bueno sin muerte se podría no sé si muertes tanque pero es un asesino sea doble asesinos imposible quedó con este muerte yo este módice es el típico muerte que se quiere hacer el bueno y entra con todo y lo terminan haciendo huevo o sea lo terminan asesinar vale me sirve que haya tirado la cabeza porque con esto puedo ciclar más lauris y lauris ahí está mira me intento de matar y le tiré a mi clon tío para que lo asesina pero mi muerte no está haciendo mucho el que está haciendo es boost y pues yo que casi tengo otra última le tiramos el pin para que ustedes siempre lo puedan ver el vídeo este no odioso que nada con el ostras ahí sí se curó bastante pero de todas maneras no logra hacer nada contra un busto te tiro otra vez mi clon me cambia lugar me detrás teletransporto me acuerdo 1500 que si maria negaron eso también en la rilaura si yo pudiera ahorita bufearle algo a la rilaura la verdad me siento que está un poco flojo la rilaura yo le bufearía dios me quería comer la cabeza la verdad porque así no se teletransportaba bro no no muera no muera no muera por favor no muera vete para abajo vete para abajo le bufearía aunque sea la vida que tenga 16.000 7000 de vida y un poco aunque sea un 5 o 7% más rápido vaya las que recargue las balas la verdad la rilauri y que pues me gustaría también bufearle la carga de super que en vez de que se tarde 6 básicos que sean 5 tío porque es que se tarda demasiado más con laura y cuando avientas a laura y apenas daño tiene que le bufeen el daño pues un 5% o algo así la verdad estaría bastante bien la verdad perdón es que ahorita decía la partida que duraba 16 segundos pero no es que se había cortado la partida ahí estamos ya la puse mejor está bastante guapo los básicos tío o sea los básicos yo creo que es lo mejor de la skin si no es que la ulti tío porque la ulti también está bastante guapa tío dios el bullying que le voy a hacer a este 8 bit no tiene tipo de sentido eso sí 8 bit te revienta bro es que siento que te revienta una barbaridad miren como pueden ver mi bb bueno la bb va a destruir en un segundo mi cron tío vale aquí no me debía haber puesto guapo tío es que me deshizo con la torreta dios si tiene bastante de ps8 vidro vale voy a volver a poner aquí mi teléfono tal vez ahorita no me van a ir bien un momento ahí estamos yo creo que ya me están oyendo un poco mejor digo yo ya casi se va a terminar el vídeo espero lo guste bastante este vídeo no olviden suscribirse a mi canal secundario el link está en la descripción del vídeo siempre lo voy a poner en las descripciones de todos los vídeos que yo haga la verdad pero no sé si hay veces que lo pongo y o lo digo y si a veces se me olvida perdón lo siento la verdad no es algo que que quiera pues hacerlo así un momento ahora sí ya ya estoy creo que este es la última partida espero que usted bastante el vídeo no olviden suscribirse y darle like que me ayudaría en una barbaridad nos vemos en el próximo adiós no